El mercado de pases de verano parecía estancado para Santos Laguna, los futbolistas comenzaron a deportar en Torreón y ahí empezaron a llegar las noticias que todos los aficionados querían conocer. ¿Quiénes serán los refuerzos a presentar para la apertura 2020 de la Liga MX? Durante el fin de semana llegaron al territorio de los guerreros, las dos primeras caras nuevas, tanto Ismael Gobea como Alberto Osejo, fueron vistos por la ciudad y en el inicio de la semana se acercaron a las instalaciones del club para realizar los estudios médicos pertinentes y quedar a las órdenes. Otro que se sumará al grupo de Guillermo Almada será Manuel Valda. No está el dinero necesario para abonarle a Xolos de Tijuana por la opción de compra por Eric Castillo y la alternativa en la misma posición del campo de juego llegarían gracias a una negociación con Atlas, el otro equipo que conduce el grupo Lergi. Como si esto fuera poco, Santos Laguna amarró a su cuarto refuerzo. De hecho, ya se le espera en el TCM para realizar los mismos procedimientos de los primeros refuerzos. Tiene 23 años y es atacante y llega tras un breve paso por la liga de ascenso. Ronaldo de Jesús Prieto es el cuarto refuerzo de Santos Laguna para la apertura 2020. Debutó con Tiborones Rojos de Veracruz en 2018 y el último año jugó en Tampico Madero, donde anotó 6 goles y 17 partidos, informó Daniel Velasco, reportero del TUDN a través de su cuenta personal de Twitter.